Música Quinto avientes de moneda corriente cerrando la jornada con el top semanal del quinto en la quinta posición la moneda nacional el peso en el mercado de cambios bajo presión el tipo de cambio en los 12.94 pesos por dólar en promedio a la venta en la cuarta posición el mercado del oro con brillo intenso a consecuencia del interés de los capitales especulativos en tomarlo como refugio seguro ante mercados inestables se cotiza en los 1778 dólares la onza en la tercera posición los mercados del crudo precios en movimiento en la banda de los 100 dólares el barril el West Texas crudo de referencia estadounidense en los 108 dólares el Brent crudo de referencia europeo en los 123 dólares en la segunda posición la melcocha chapó potera nacional de exportación la mezcla mexicana en los 114 36 dólares el barril y en la marquesina del top semanal del quinto los monopolios de la comunicación en México enfrentados por el reparto del mercado de las telecomunicaciones en su versión Cuadruplei o Cuadruplei Televisa TV Azteca y Telmex por ese mercado millonario